Crepo que se te ha recordado Crepo que se te ha recordado Capo de Paraína, pensa só na Pum Crepo que se te ha recordado Crepo que se te ha recordado Capo de Paraína, pensa só na Pum Bem amando Bem paixão Bem juntando Para o Taracha Taracha fora Taracha slow Gusta aquele sentimento que um tempo me currou Bem amando Bem paixão Bem juntando Para o Taracha Taracha fora Taracha slow Gusta aquele sentimento que um tempo me currou Taracha suave Puta Taracha bem suave Pois é soin que salem Baby girl É sonho é baby girl Tá fuzzy me Taracha doce Tire que se te ha recordado Tire que se te ha recordado Tire que se te ha recordado Caputo y paraína, pensamos solo en amor Tama, bumaca en el mundo profundo, bumaca todo, trae con sentimiento y todo Diz que acá te ampara cuando no te abate, cuando te arrasta sabe que entre solta a otra Los movimientos sensuales y divinas, porém a cabeza se contamina Que los pensamientos que te afecta en la soledad, de mi cupón, con un feeling de verdad Mamónigo sabe que solo después de una semana, hasta volver a otra, para la pista no te arrasta Si era mi, nunca ficaba todo el día, cubo, presencia y disfruta con alegría Es porque la dama canta, piensa en casa, cuando no te arrasta, cuando no te abraza Creí, pobre, danza cubo, sentí, bupe, grita, queima, sombra y sol O que en la locura que te hace, xinta en la cor, pencha, me pone en mi Dele propio, te hace, flaco, pon aquí un día que todo el día te ha recordado Creí, pobre, que se te ha recordado Creí, pobre, que se te ha recordado Nunca pude impar y no empiezo en su zona, porém Creí, pobre, que se te ha recordado 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 Creí, pobre, que se te ha recordado